Vamos a hablar de este tema con Noé Ruiz, Secretaria General de la Unión de Trabajadores de Moda, integrante, por supuesto, de la CGT. Noé, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Néstor? Los saludo, saludo a sus oyentes, gracias por llamar. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Noé, ¿qué evaluación hace la CGT del paro del jueves? Bueno, la evaluación fue dada públicamente por los secretarios generales, el secretario de Energía, que su secretaría nos representaba, y judiciales y los compañeros de ustedes, se acompañaban y compañeras. En realidad, ellos expresaron una posición de resumen de toda la jornada, donde realmente no se pretendía, según sus palabras, como bien dijeron, hacer una evaluación desde la competencia, sino lo único que llegó a un término que no se podía contener las demandas de la gente, ni tampoco de las mismas organizaciones que van teniendo miles y miles de gente desempleada. Así que le puedo dar la mía, la evaluación mía. Yo creo que se llega a este paro con posiciones diversas. Yo considero que es necesario tener una mesa donde podamos conversar todos los sectores, antes de enviar decretos, llegar a un proceso de un paro, es lo último, es la herramienta última que tiene una confederación de respuesta a los miles y miles de personas, necesidades, fuentes de trabajo cerradas, comedores que venían y que vamos cubriendo desde CGT con comidas que vamos acumulando a través de los sindicatos. En fin, es la última herramienta, es la que nunca querría usarse, porque para eso está el diálogo social. Y creo que en una transformación, cuando se quiere transformar algo, realmente hay que sentarse porque esto es mucho más que una transformación. Es un abrupto cambio de modelo en un país que ni siquiera está preparado para ese modelo y también podríamos discutir puntos por punto. Pero la posición que prima es llegar a poder conversar las cosas, no llegar a imponerse y no dejar a nuestro pueblo. Yo digo, hoy no hay diálogo, está claro, no hay diálogo. Y el gobierno tampoco parece interesado en el diálogo, parece interesado en imponer una idea, en demostrar su razón y solamente su razón. Y ahí está estancado y a mí me preocupa verlo al gobierno cada vez más aislado. A mí también. Esto de cara a un futuro incierto y a una crisis profunda es muy preocupante. Realmente es así, Néstor. Realmente, para mí muchísimos dirigentes, se necesita llegar a un consenso, se necesita blanquear no los capitales solos, se necesita blanquear la verdad, se necesita que la gente entienda de qué se está hablando y se necesita también transparencia en los procesos que parecen democráticos, porque hay comisiones, pero todos sabemos cómo fueron impuestas las comisiones o cómo llegan los papeles. Entonces, no queremos llegar a este tipo de análisis donde realmente, si analizamos ciertos artículos, pretendemos que vengan inversiones, pero le dejamos todos nuestros recursos naturales al libre albedrío y sin ser dueños nosotros de los recursos naturales, porque no le ponemos ningún freno a nada. Entonces, esas cosas llaman la atención, como llaman la atención, ver que no quieren Estado. Cuando todos los países del mundo, lo primero que descienden no es porque, como dice el presidente Camilei, porque, bueno, yo no quiero repetir sus palabras, porque realmente yo respeto la democracia y si fue elegido, bueno, allá con quienes ahora van viendo los resultados, pero seguramente podrían hacer un gran trabajo. ¿Se está pensando en profundizar el plan de lucha? Se está rumoreando de un paro de 36 horas. ¿Esto es posible? ¿O primero van ustedes a intentar dialogar? ¿O ya está tomada la decisión de profundizar el plan de lucha? No, nosotros siempre privilegiamos el diálogo, porque cuando se corta el diálogo social, suceden muchas anomalías que perjudican principalmente a quien gobierna. Y, por supuesto, si perjudica él, por ende va a salir perjudicado el pueblo. Y en este momento, cuando vemos todo un pueblo perjudicado, es decir, ya no hay casta, ya no hay nada, es todo, todo por el todo. Entonces, realmente sí surgen voces de que hay más paro, de que se... Bueno, son distintos pensamientos de distintos dirigentes. Nosotros consideramos que si no hay respuesta, si no hay transparencia en los procesos, si no hay cambios, si no se respetan aquellos fallos que ya están dados y que no se pueden cambiar, nada se cambia en un día, porque se sabe que nada de esto se realiza ni en un año ni en tres años. Entonces, si no se realiza y van a estar muertos de hambre, ¿cuál es el verdadero sentido de esto? Si uno piensa bien, no lo tiene. Y si piensa mal, hay algo. Entonces, ¿por qué no limpiar eso y decir, le temo no si no es así? Y si es de otra manera, bueno, cada uno va a defender al país, a su patria. Eso de la patria no se vende no fue casual que lo puso en las manifestaciones los trabajadores. La patria no se vende. Entonces, si la patria no se vende, el presidente ni ningún diputado fue votado para dejar a la gente hambriada, chicos sin estudios, ¿van a decir que la culpa es de los docentes? No, van a decir que no les giran fondos. Cuando hay cantidad de miles de millones de pesos ya gastados. Bueno, Noé Ruiz, le agradecemos, muchísimas gracias. Noé Ruiz, estamos hablando con ella, con Noé Ruiz, secretaria general de la Unión de Trabajadores de Moda e integrante de la CGT. Muchísimas gracias y que tengamos un fin de semana. Un abrazo y esperemos que podamos llegar a algo y fundamentalmente a recuperar el sentido de pertenencia a nuestro país y a nuestra gente. Por eso vamos a luchar. Por eso vamos a luchar. Gracias, Noé Ruiz. Buen fin de semana. Muchas gracias. Igual. Hasta luego, gracias.